Siempre es lo mismo, me voy a volar. No, es que mirá, vos cómo te pones, o sea, siempre... ¿Cómo te pones? Yo soy, ¿ah? No, pues, y yo soy, entonces. Siempre es lo mismo que salgo con vos, siempre peleas, siempre peleas, toda la vida, entonces, ¿para qué salimos? ¿Y por qué peleamos? ¿Por qué vos empezás? ¿Por qué vos empezás? Porque yo te dije que quería comprar aquel vestido, y que vos que no se quema, porque eso, que aquí... Pues sí, vos, como un millonario somos, así que no somos millonarios. Ay, es que vos... Que vos querés comprar un vestido, querés comprar el otro. Es que vos siempre estás con lo mismo, o sea, no te gusta que yo compre nada, pero si vos compras cosas, y vos enchufar, sí, ¿verdad? Te gastas todo el dinero, y ahí sí tenés dinero, ¿verdad? Para gastártelo a montones, claro. Vale, decime, vos, mira, vos, ya estás en maquillaje, decime cuál es la diferencia. ¿Ah? Lo mismo, ¿te ves? Con maquillaje, sin maquillaje, con vestido, sin vestido, tacones, y no, ¿te ves? Lo mismo. Pues es que nada, mira, ese es el error tuyo, de que vos nunca te fijas en lo que yo hago por vos, o sea, trato la manera de arreglarme, o sea, para que vos me mides bien, y vos, o sea, siempre es como un amigo. Ay, no. Mira, yo ni sé la verdad por qué, es que yo me fijé en vos, sin importe tener, pero es que, ¿sabes? Pero para joder, no, para joder, si te haces grande, no, para joder, no, que maravilla, para perderme, para ser buena mujer, no, para no servir. ¿No servir? No, oye, ¿quién es la que te hace la comida, la que te lava la ropa, si no hubieras así vestido, mira? Te tengo que pagar, porque, ah, no, a ustedes se les da una laguña, se les da una laguña. ¿Y cuánto me pagas vos a mí porque yo te lavé la ropa, decime? ¿Sabes que yo no quiero estar ahí? Ya, pero vos. No, oye, güey, adelante vos vas a lavar tu ropa, porque como decís de qué pagas, y yo no veo el dinero, porque si me pagara yo ya fuera millonaria. Ah, pues ahí te ves, ahí te pones la casa, ahí. Hola, muchacha. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, bien. Disculpe que estaba ahí escuchando toda la plática que tenía usted con su marido o novia? Sí, mi marido. Es que hay siempre con lo mismo, es que ya me tiene cansada, ya me tiene harta. Mire, yo no sé, yo no soy nadie para meterme en su vida y ahí disculpe por lo que le voy a decir, pero sinceramente, es que usted está con la persona incorrecta. ¿Sabe por algo? ¿Y usted qué va a saber de la persona incorrecta? ¿De seguro no tiene mujer usted? No, sí, tengo, claro, pero la cuido mucho. Mire, ¿sabe algo? Y se lo voy a decir, piense. El hombre no debe de comportarse así. Usted le dijo que se gastaba el dinero en chupar. Imagínese que está con un borracho. Si quiere seguir adelante, quiere una estabilidad así, con alguien que valga la pena, pues búsquelo. Él sabe que no es así. A ver, ¿y usted, o sea, es consejero, es... No, no, y sí sabe, ¿sabe qué? Sí, estoy soltero y todo. Y si se lo digo es porque... O sea, ¿está soltero o está casado? Porque me acaba de decir que tiene mujer y que no sé qué. Es que solo era paquistano me lo tome mal, pues, para que no venga a decirme, hay un soltero que no sabe la vida. Así son los hombres de mentirosos. No me tome eso por el mal. Así era mi marido cuando yo lo conocí, fíjese. Mire, sinceramente, si usted quiere algo bonito, pues búsquelo. Porque allí con él lo que va a tener es que el día de mañana la va a llegar a golpear y ya va a ver. Y ahí se acordará el día de mañana que le pongo una mano encima de estas palabras que yo le estoy diciendo. Es ahora o nunca. Si usted quiere ser feliz, pues búsquelo, felicidad, porque veo que allí no le va a llegar con él. Su felicidad no va a depender de él. Qué palabras tan inspiradoras. Mejor ya me voy porque fíjese de que... Ay, no, yo no sé ni qué estoy hablando con usted y tampoco yo no sé qué está haciendo usted, escuchando pláticas ajenas de la gente, fíjese. Sí, mejor ya me voy. Y muchas gracias por el consejo que nada me quiero. Ay, qué lastima. Ay, qué barbaridad, po. Qué barbaridad. Cómo son hoy las cosas. ¿Qué te pasa, hermano? Ah, nada, sentate. Nada. Vieras que acabo de ver algo que... que, pues, sinceramente no me gusta. De verdad. Lo que pasa es que venía saliendo de ahí del solar. Sí, sí. Tenemos la chiva. Y resulta que estaba una pareja ahí discutiendo y a las que es feo. Y los dos están jóvenes, así de mi misma edad casi. Y vieras como el hombre le decía cosas a la muchacha, pues. Pero no son conocidos. Bien, son algo conocido. Ajá, no sé si te podés a la Fanny Hércules. Sí, una muchacha bien bonita. Fanny Hércules. Ajá, sí, sí. ¿Y con quién peleaba ella? Con Octavio de la Cruz. Sí, claro. Y porque tiene el nombre de actor, po. No, pues. Pero sí que la verdad es que sí la estaba tratando mal. Y yo le digo a ella que sí. Me metí en la plática, pero cuando él ya se había ido. Porque la verdad es que... ¿Y antes no te dio duro? No, es que ya se había ido. Yo me quedé ahí escondidito escuchando la plática. Pero mira, a mí ella me llama la atención, va. Porque no es una mujer fea, no es fea. Pero tiene novio. Marido. No, por eso, pero imagínate. Si es bovita, gente. Porque yo, yo si fuera mujer, yo no me dejara, mamá. El día que un hombre me dijera que no sirvo para nada, desde ese momento le quiebro los dientes y lo dejo. Si, hombres hay a montones. Y así es, pero ella no quiere ver eso. ¿Sabes qué me dijo? Que yo era un metido. Pero bueno. Ojalá entienda. Porque la defendiste, ese hijo metido. O sea que tú andas pensando que porque te dijo metido. Sí. No. Pero bueno. Ni modo. Deberías dar un consejo. Y es que le di un consejo, pero no me lo quiso tomar, porque resulta que yo metí la pata y le dije, sí, tengo mujer, y luego ya le dije que ella no. Entonces, desde ahí me digo, no está igual a mi marido mentiroso. ¿Por qué? Ya la regaste. Sí. Bien. Vos le metiste la pata, ¿eh? Pero al igual. Vamos a ver qué se puede hacer. Y te dejo porque voy a... Bueno, yo voy a ir a arreglar la ropa allá adentro. Ah, yo voy a traer el alicate que voy a arreglar. Ah, está bien. Deje pendientes. ¿Qué? ¿Qué? Me de vuelta, vos no vas a ir a este lugar como que está maldecido, vos. No, es que vos siempre con lo mismo. Ya no podemos salir tranquilos nunca. Yo no sé para qué tal y conmigo. Es que porque vos me obligás y yo por mí nada. Mira, papá, porque la gente nos está escuchando aquí. Y a mí me da pena estar peleando enfrente de todo el mundo. ¿Pena te da? Por tu culpa, ¿no? Pues, claro. Porque el niño siempre anda peleando. O sea, ¿te da pena pelear? Y el gran show que hiciste ahí en la fiesta que por eso lo hemos venido. Ah, ¿por qué me querías ir a traer todos los dulces y vos no me dejaste? No, es pura visita vos. Siempre, siempre lo mismo. El pentear y medio yo. No, porque ella vende aquí viendo. Ay, que mirá que no sé qué. No me llevas a la fiesta y cuando voy. Ay, que vos que pareces bichita. Que no sé qué, que no sé cuál. O sea, nada. O sea, vos nada te alegra. Nada en la vida te alegra. Es que vos cómo te comportaste frente a la gente. También comportaste ya como una persona madura, hombre. Ay, o sea, déjame vivir. Déjame vivir ya, disfrutar, hombre. Ya como vos porque sos así todo. Mira, ese vestido todo conmigo de los retores y te valió y así fuiste. Qué vergüenza la cantidad de padres. Y a vos que me valga y no me compras ni ropa. No, porque claro, porque nosotros no somos millonarios. Porque uno no tiene para andar gastando en ropa. Mira, ¿sabes qué? O sea, no querés que compre ropa y querés que yo ande bien arreglada. Lo mismo de siempre. Ay, date para la casa porque ya llegas tranquilo. No, mejor ni llegues a la casa, fíjate. Andate para el de tus amigos, los borrachos esos que tenés. Igual a vos. Demasiado con este hombre. Ya me tiene cansada. Ojalá Diosito se lo lleve, se lo llevo o se lo mando porque ya me tiene harta. Ay, no. Ojalá en este mundo no existieran los hombres. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Otra vez peleando, ¿verdad? Ay, sí. Eso es todos los días, fíjese. Todos los días, sí. Si mi casa se parece el infierno. ¿Y cómo soporta usted a alguien así, la verdad? Ay, ni yo sé. La verdad es que yo creo que algo me hizo este hombre. Dicen que el amor es ciego igual que la justicia, ¿verdad? Pero en este caso está re ciego. Ajá. Re ciego. No, pues, está canijo eso porque, ¿sabe? Usted es una mujer, discúlpeme, discúlpeme lo que le voy a decir. Usted se ve que es una mujer hermosa. Por dentro y por fuera. Se le nota. Pero usted se está dejando llevar por alguien que no vale la pena. ¿Usted cree que vale la pena que él le... Mire, yo veo que está bien, anda bien vestidita, ¿qué más? Pues humildemente, pero ahí anda. Y él quizás quiere que usted vea cómo anda. Ah, pero ¿sabe algo? A las otras viejas de afuera las ha de ver bien, cosqueta. Pues es que este es el otro hombre. Y no hace lo que todo hombre debería de hacer. Así como yo, yo algún día pienso tener a alguien y darle lo mejor. Porque, ¿sabe qué? Si yo veo que una muchacha allá afuera se mira bien bonita como anda, pues yo digo, ah, mañana me voy de compras y le compro eso a mi mujer para que también ande bien preciosa. Pero lástima, mire. Ahí estamos los buenos hombres, estamos solteros. ¿Pero por qué? Porque las mujeres se fijan en uno que mejor las trate así y no uno que las trate bien, fíjate. A mí eso hasta me encolora. Es que... Ya los dos están descansando, pero murieron como dijo aquel. Se casaron, pero murieron juntos por siempre. Ah, entonces yo he aprendido eso, que a una mujer, si tú eliges a una mujer para cuidarla, pues la vas a cuidar hasta que Dios te preste vida. Que sé lo mismo digo yo, pero es que lastimosamente, o sea, uno de mujeres es muy tonto. ¿Sabe qué? Déjelo, déjelo, no vale la pena. ¿Sabe qué? Ni regrese a su casa. Y si necesita ropa, no se aflija. Vamos a mi casa y yo le puedo dar todo a usted, todo lo que de verdad se merece. Piénselo. Y aunque no me acepte ahorita, pero me puede ir aceptando. Pues es que... Además hasta trabajo le puedo dar. ¿Trabajo? Sí, para mientras, pues sí, usted se... ¿Y de qué trabaja? Yo le digo luego, oiga, no se preocupe ahorita. Este, pues mire, ya hablando una cosa por otra, pues yo creo que... Merece ser feliz, ya deje de engañarse a usted mismo. Sí, merece ser feliz. ¿Y qué le parece si salimos un día de estos, pues, a tomarnos un café y platicamos? Perfecto. O sea, usted, si usted tiene tiempo. Entonces podemos ir a platicar. ¿Y sabe qué? Mejor no se vaya para la casa y vamos a tomar eso que usted dice ahorita. Perfecto, y entonces aprovechamos hablar y nos conocemos. Sí, entonces... ¿Te acuerde usted? Vamos.